¿He abierto ya la recompensa tú, jugador? ¿Qué hay aquí? Pues lo estoy aguando hoy, hace tanto tiempo ¿He abierto la recompensa? ¿Qué va? A mí no me ha tocado una mierda, la verdad A mí no me ha tocado una mierda, la verdad ¿Qué pasa, gente? Youtube estamos aquí una vez más en el canal Traiéndole esta vez un mega cheto que hay en Black Ops 3 Que es la HG40 La verdad es que le falta un poco de daño Pero si le pones estos accesorios La verdad es que muy poco cara a cara vas a perder Y que te vas a poder hinchar al máximo Cuando te digo al máximo, es al máximo Que esta partida termine yo 77 bajas No me acuerdo cuánto, pero sé que morí bastante simplemente por eso Porque iba muy a saco, quería probar el arma Quería que vieran los uno contra uno contra la gente Para que vieran como revienta esta arma Así que nada, un placer y espero disfruten y lo comparto Hasta luego Tienes atrás mía Jugar a ver de caza, tío Tiene un... Tiene un guardián, tío Tío, como me mata así, tío Lo mato, lo mato, lo mato Pero hay otro, tío Hay mucha gente ahí, eh No vea como estoy reventando con la HG Se me escapa Se me escapa Venga, ahí me toca el tonto Vale Vale, 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 vale Venga A la puta Y este que está ahí cuidando la esquina O sea, has visto desde ahí como he cuidado la esquina Ahí bien, ¿no? O sea, me activo el blindado de cinético para nada, ¿no? Ahí, la gente no... Venga, ¿cómo me va a matar así, por favor? ¡Dios! Como se ha hinchado el espectro Ay, Dios El hombre... El hombre que esponjea Este hombre siempre me esponjea las balas, lobo ¿Dónde vas, compañero? Vale, vale, dale El respawn, el respawn Y me pego un hachazo La espalda, tío El guarro de cerro la espalda Yo es que voy con arte, tío Yo soy el que se acercó mucho Tiene que ser como un dragón cocoderilo, tío Yo soy el que espera El que espero para atacar Toma uno Toma uno Que me he comido el relámpago Joder, el de la ligera, de verdad, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Tíralo! ¡Me la quitao! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tiene que ser, tío ¡Me he tenido puntos del espectro! Tiene de verdad ¡Me habéis tocado mucho los huevos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero qué haces tumbao ahí? ¿Qué haces? Están guardiando, están guardiando, están guardiando Vale, muerto por aquí ¡Vale, vale, vale! ¡Adiós! ¡Uuuuuh! Estoy dentro, estoy dentro, me matan, estoy, 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 esto lo podemos ganar papi, eh No sé, pero el que entre por aquí va a morir tío, está superándole el top, a la mierda, a la mierda, toma la mierda, toma la mierda Cala, 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 cala Vale, no, no, cambia, ha cambiado, ha cambiado A una arriba ha tocado, a una para arriba, a escaleras Ya ha ganado el acorderante ¡Eh, listo! ¡Eh! Buena, entro, entro Arriba, bajando las escaleras ¡Hostia, chaval! Detrás, 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 fuerte,んですcero Vale, es el segundo, da igual, no, quedales en esta casa Quedales en esta casa, debe tener un codo que cubre Más, 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 más Más, más, más Joder, tío, si le he pegado tiro 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 y le robo el paquete alguien tiene que estar en la escalera vale tengo mi propio UAV no me lo creo y me quedo sin munición que mala suerte uff como me he salvado ahhh me he reventado arriba uno, arriba uno, arriba uno, pasa va, esto es un restau uff no hay un restau porque están apuntando vale, vale vale, vale, ha cambiado el respawn sabía que no había venido a por él, es que lo sabía, pero quería matarlo para que viera está todo 150, es verdad es que viene justo tan mejor de mierda que puto acto de mierda salgo de ahí porque está caliente esa zona vale y el DASA me quita las bajas ay dios cuantas esponjeadas ahí no tomen más tío, intenta no entrar el DASA me quita la de la ligera el DASA me tiene que no vea el DASA me tiene que no vea en serio tío, me mata así pero este punto GG pesado estoy tirando los MAUER voy que estoy disfrutándolo nada más no me ha quemado, no me ha quemado vale, que bueno en serio tío, falta 9 de SIN que pesado el tirarracha como revienta la HG no, y como se ha sacado un Cerberus salte, salte, salte el punto caliente es que ve, yo entro para disfrutarlo y matarlo y ya está ay dios ese hay que pesado es el de la ligera te lo juro, es muy pesado y encima el Cerberus ahí que lo estaba ayudando muérete, muérete ay dios que se ha comido como 3 o 4 alas ay que mierda haber recargado antes pero si no estaba ahí, como que no estaba aquí que suerte ha tenido tío, justamente no, el dardo tío, me como el dardo y encima voy para comérmelo no, no, el dardo viene a mí, no, yo lo sé así es me están reventando tío no puedo salir de la saco ¿qué hace ese hombre con una espada en el punto? es que si lo están tomando ellos, mirad, no se acaban es que, si lo toman ellos, no se acaban y me mete un espadazo te lo juro que es que qué asco pesados son con la cegadora vale ay que fallo ahí ese ahí como me he fallado ahí el aim va va que aún podemos hacerlo va a bajar no otra vez que no me la hago tío otra vez que puta tío si no hubiéramos cogido tanto el punto podríamos haber llegado a las 100 en los dos tazas oh tío, es verdad tío podríamos haber llegado a las 100 tío que puta tío pero el hg40 revienta muchísimo revienta muchísimo cuando la gente no esponjera porque había habían dos que me esponjera más que en el de la ligera que no vea si, si, había uno